El gobierno de El Salvador, por medio del Ministerio de Vivienda, entregó cheques por $25,300 a las familias del municipio de Nejapa que resultaron damnificadas por las lluvias en 2020, para que pagaran por las casas en la residencial privada Ciudad Marsella. Sin embargo, no se consultó con las familias si ese era el asentamiento adecuado para sus circunstancias. El día de la entrega, el 19 de diciembre de 2020, las familias de Nejapa no tenían idea de que recibirían sus nuevas viviendas. Los llevaron sin darles ninguna información. Tampoco tuvieron opción al firmar el cheque para la constructora Global Developers S.A. de C.B. El gobierno no ha hablado del precio de las casas ni de las negociaciones que hizo con la empresa constructora. Tampoco de por qué decidieron reubicar a las familias de manera sorpresiva y sin entregarles copias de la documentación que firmaron. Las familias de Nejapa, acostumbradas a vivir en una zona rural con grandes espacios, se mudaron a una casa de dos cuartos, un baño, sala, comedor y una combinación de lavadero, tendedero y menos de un metro cuadrado de jardín. Las casas que dejan en Nejapa serán demolidas por el gobierno. Muchas familias están en la incertidumbre de no saber qué hacer con los animales de granja que tienen. ¡Suscríbete al canal!